Para hacer la plantilla de la primera observación, justamente al terminar, me fui al apartado de resultados y transcribí al Word cada una de las escenas y el número de conductas que había marcado, pero sin poner cuáles se había puesto. Una vez que tenía marcados todos los criterios con el primer observador, añadí al segundo, actualicé la página, y una vez con esta pantalla sin ningún criterio, comencé la segunda observación utilizando esta plantilla en la que sabía la escena que había marcado y el número de conductas marcadas en cada escena, pero sin saber cuál había marcado exactamente.